hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy hace menos calor calle pero que aquí no se puede aguantar la calor en fin quiero hablar del tema del doré otra vez como se va a llamar título del doré no importa es muy importante yo creo que porque mirar los rojos a la blanca lo veis está comiendo su calabacín el pepino lo veis están picoteando los que estas hembras los machos también hay que mirar dos cositas aquí fundamentales escucha esta frase lo perfecto es enemigo de los buenos es decir aquí vamos a intentar sea la blanca mozaico donde el doré es fundamental aquí pero hay que mirar un poco ahora por la nutrición es decir yo dejo a un lado poco el doré voy a explicar un poquito sobre todo para mirar están los machos comiendo voy a explicar un poco doré hembra y macho al macho da igual que tenga doré porque porque el doré se manifiesta más él se manifiesta más no va en la hembra y cuando va a poner huevo porque porque el doré se acumula en la grasa de la hembra se empieza como a pigmentar a pigmentar y le pone el huevo y la grasa que coge en la grasa que coge condoré va el huevo y al pollito nace condoré con lo cual no tendremos la ala blanca es muy importante pero hay que decir cuál yo tres meses antes de la apuesta de huevo cuando le corto el doré empieza a hacer la limpieza se me ha dado este año muy muy bien qué pasa qué lo perfecto lo perfecto sería no darle nada que le dé doré a los pajaritos nada de nada que estén tranquilos pero bueno yo le doy esto de aquí le doy soja mira la soja como se la comen ahí lo veis la soja que le he visto que todavía me queda del paquete esto es todavía del paquete todavía me queda ahí con la germinadora todavía me queda ahí soja mira lo que hace 20 gramos de soja y se lo come esto mañana aquí no me queda absolutamente nada de soja lo ve lo brota ahí se lo come ahí limpio tiene nada se lo como ahora muy bien muy fresquito ya no quedar mañana nada de nada pero come algo fresquito y de todo con lo cual si vamos a competir como mucho de lo que me o no vayamos competir ahora sinceramente a los reproductores digo los reproductores da igual doré otra cosa el doré en la pigmentación da también igual porque porque al pigmentar lo ya lo que estamos buscando el paro que ha sido blanco ya no estamos buscando ningún doré de nada ya la gala y las colas las tiene que lo que interesa después en el cambio de muda el doré se va un poco otra menos los amarillos en los amarillos más importante porque rojo camufla el doré la de pero en el amarillo no se refleja más sin que tengamos cuidado con el doré pero solo en los reproductores hasta dos o tres meses antes de la puesta ahora no pasa absolutamente nada nada de nada yo quiero porque que es una aclaración quiero aclarar vaya bajo mi punto de vista si tenéis otra opinión o lo que sea quiero que me lo pongáis por aquí porque verdaderamente es interesante el tema del doré en los reproductores aquí los tengo yo haciendo la muda y es normal que veis también los paro ahora más apagado y vigoroso y menos vigoroso es normal están cambiando el plumaje calor y de todo y ya están los paro más apagotado ya no pasa nada más adelante lo que tenemos que hacer que no se nos muere ninguna en plan limpieza bañaritas limpias y hacen los paritos poquito a poco se va haciendo la muda tranquilamente que no le falte los aminoácidos por aquí con el artista ahora no meterle nada de semillas grasas y vamos a seguir con la misma alimentación entre padre y madre y ya mismo empezaremos la preparación de la cría vale un gran saludo hasta el próximo vídeo y espero que os guste hasta otro amigo canario hasta otro youtube echarle echarle ahora que el dore ahora no importa navina de pipa girasol que no pasa nada dos meses o tres meses antes empezaremos con la limpieza como siempre en este canal y con todos ustedes hasta otra vez los canarios hasta otra vez un gran saludo y hasta el próximo vídeo adiós con este mosaico